El caso del joven que lanzó su carro contra dos asaltantes. Cuando una persona tiene una discapacidad, no puede ir detenido. ¿Hubo legítima defensa en cómo procedió Juliano Salazar? Lógico, porque le están diciendo, vamos a matarte, vamos a llevarte el carro, entonces, y están armados. ¿Con quién está en desacuerdo? ¿El doctor Vanegas? Yo lo digo, y que vengan a mí a juiciarme, están mintiendo. Y surgen nuevos casos. Yo le pregunto al presidente, ¿quién está cuidando a Juliano y a su familia, de los bandidos que están afuera? Ante la desprotección general. ¿Los policías mal informan que son los que motivan al fiscal a equivocarse y luego al juez a equivocarse también? Una entrevista veraz con el penalista y exfiscal de Guayas, doctor Héctor Vanegas, sobre cuándo hay, y cuándo no, legítima defensa. Esto no se trata de instituir en el país una venganza privada. Sábado, 11 p.m., Hora del Este, en los Estados Unidos, por Macro Digital Televisión.